Muy buenas tardes, señoras y señores. Socorro, qué ámbito este. Uno no está acostumbrado a todo esto, ¿no? ¡Wow! 50 metros de altura tiene esta cúpula, ¿sabían? 50 metros de altura. El Salón Azul de la Cámara de Senadores. Me encanta, me encanta estar acá. Me parece que después de esto me voy a dedicar a la política. ¿Cómo te va, Karina? ¿Qué decís? Hola, Daniela. ¿Qué tal, Leandro? Leandro Ponte es ahijado mío, ahijado artístico mío. Es un chico que se destaca día a día y lo va a demostrar hoy. Además se ha convertido en dramaturgo porque ha escrito la obra de Caminito, la verdadera historia del tango, ¿no? Claro, el senador Julio Martínez es riojano. Los riojanos seguramente tienen muchos motivos para estar orgullosos de su provincia. Pero hay algo que al senador Martínez y a todos los riojanos seguramente les gusta mucho. Estoy seguro que la mayoría de los argentinos, no sé, un 90% y tal vez más, un 98% desconocen la historia de lo que van a ver en el día de hoy. Porque todo el mundo, argentinos, cuando quieren recorrer el Caminito, recorren el Caminito de la Boca. Porque en la Boca realmente hay un Caminito hermoso que tiene mucho que ver con el tango Caminito. Pero Caminito no es ese Caminito. La gente que viene de todas partes del mundo, cuando vienen a Buenos Aires vienen buscando tangos. En un 90%, de verdad, esas son encuestas que se han hecho. ¿Cuál es la razón que lo trae a Buenos Aires? Algunos vienen por negocios, otros vienen ahora aprovechando los precios también. Que hay muchos, es muy ventajoso. Pero realmente un gran porcentaje de la gente viene a Buenos Aires buscando tangos. Por eso las tanguerías, que se cotizan a precio dólar y muy caras, por cierto, lamentablemente, dólares y euros, vienen a buscar tangos y también vienen a buscar el famoso Caminito. Porque hay una cuestión muy importante. El tango Caminito, hay dos tangos que son muy famosos en el mundo entero. El tango instrumental más famoso en el mundo entero es la Cumparsita. Nadie sabe por qué realmente. Pues pasada, hace unos años se hizo un libro donde dimos nuestra opinión, creo que éramos algo de 100 personas, todos vinculados con el tango, donde nadie supo explicar el por qué, cuál era la razón de que la Cumparsita era el tango más famoso en el mundo. Pero es el más famoso, sin duda. Junto con otro, hay un empate ahí. El único tango cantado que realmente se respira y se canta en el mundo entero es el tango Caminito. Los cantantes melódicos más importantes del mundo han grabado el tango Caminito. Los artistas líricos más importantes del mundo han grabado el tango Caminito. Y yo voy a decir una cosa acá que espero que no le moleste a nadie. La música de Caminito no es la mejor música del mundo, pero tiene una gran proyección en lo que se refiere auditivamente. El tango Caminito lo puede cantar cualquiera porque tiene una melodía que es hermosa. Y la letra del tango, el poema, porque nace siendo un poema. El poema de Caminito tampoco es el gran poema, no es Neruda, por supuesto. Pero es un poema muy sensible, porque además es un poema que refleja la verdad de una pareja. Es un tango o es un poema que puede sintetizar todo lo que una pareja brinda en el amor. Es una historia que ya se la van a relatar dentro de un ratito, creo que enseguida van a relatar la historia de cómo nació ese Caminito, ese poema que después, acá en las ciudades de Buenos Aires y en el barrio de La Boca, con música de Juan de Dios, Filiberto, se transforma en un tango. Pero originalmente, señores, nació en Olta, provincia de La Rioja. Algo por lo cual el senador Martínez está muy orgulloso. Así que, luego de esta pequeña introducción, les voy a decir que el señor Álvaro Coria Peñalosa, obviamente descendiente de Gabino Coria Peñalosa, es la persona que les va a explicar exactamente cómo esa historia de amor que cautiva tanto a la gente y gusta tanto porque es una historia de amor de verdad. No es una historia improvisada, no es una historia que se haya escrito porque sí, es una historia porque marca el ritmo del corazón de una mujer y de un hombre que se vieron en algún momento separados por circunstancias de la vida, pero que ese amor trascendió a través de ese poema y de la música de Filiberto. Bueno, señor Álvaro Coria Peñalosa, acérquese, por favor. ¿Dónde está usted? Adelante, Álvaro, adelante. Bueno.